muy buenas felinos y felinas como andamos y estamos aquí en otro capítulo más de teo alan 2 que ha encontrado la casa es esta justo me he puesto a grabar ahora así que vamos a darle al verde todo está listo sí bien es una niña es un niño nuestro objetivo es siempre destruirlo todo gran objetivo para un niño destruirlo todo sí muy bien estáis todos listos vais a matar a mucha gente pero no da igual la operación gran desastre está en marcha a sus órdenes profeta profeta un momento este no es hostia este es con el 15 street fighter ni o sea sería en plan ni 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 qué hija puta quién eres crees que puedes interrumpirme los planes del profeta ni 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 no jodas que no es aquí hijo puta me habéis engañado tío me estoy cansando y esta niña que no estoy en problemas que sabes algo del gran desastre no se lo digas a nadie si eres genial toma te presto mi llave y llave llave de los niños que llave para que quiero y una llave me he perdido algo este niño secreta primero tienes que traerme las cinco llaves para probar que eres uno de los otros cada uno de nosotros tiene una llave pero no será sencillo donde diablo está mi llave mierda he debido perderla mientras jugaba con mina al oeste y llenova no me toque los huevos como llego yo ahí como si llega ahí crees que te diré donde esconde mi llave jajajaja no gato eléjate si fuera una un cartero podrías adivinarlo pero no tienes exacto verde vale un cartero no está en alguno en algún buzón está en algún buzón seguramente el buzón de esta casa aunque sí una llave vale a ver tú dime dónde está la llave ya bueno mi padre es un comerciante y cuando crezca negociaré igual que él soy un gran comerciante que mi llave seguro está a la venta pero no creo que la puedas comprar es un objeto muy raro bueno si insistes te daré un descuento estás listo vende mi llave por hostia 10 g es una oferta especial vale que en serio me comprarás mi llave por 10 g es estupendo genial soy millonario aquí tienes como que igual la moneda y es la hostia hay alguno aquí encerrado hay otro niño ahí se le ha caído la llave seguro en las cantarías uff estaba jugando con mi llave cuando un guardia me atrapó no estamos nosotros de tener llave entonces me la quitó pero estoy seguro de que la ocultó en uno de los cofres que tiene al lado de sus camas pero si dentro del cuarto de los guardias ellos me verán a ver cuál es el cuarto de los guardias es este de aquí llave de los niños cuántas llaves tengo ya cinco venga ya está era cinco no no me va por culo tú que tengo la llave que quieres entrar a nosotros primero tienes que cinco llaves cada uno de nosotros vale que tienes las cinco llaves eres increíble te dejaré entrar el profeta te verá en un momento ya era hora gilipollas joder buscad llaves lo que faltaba qué es esto qué es esto ¡Hostia! ¡Salud! Voy a por ti, ¿eh? A mí me da igual, ¿eh? Te rompo los jarrones y te voy a coger todo el dinero que pueda, majo. Estás aquí, capullo. ¡Hala! Mira cómo salta el profeta tú y ya de niño era un cabrocete de los buenos. De niño tendría que tener una voz así como de... ¿Podrías dejar de seguirme? ¿Quién te quedas, eh? De todas formas no puedes provenir del gran desastre. Al menos consigo llegar hasta aquí. ¡Ni, nini, nini, nini! Ya que parecía un poco subnormalito de mayor, ¿no? Pues ahora es todavía mucho más subnormal. No te preocupes, que llego ahí ahora mismo. Puzzle no, tío. Me matáis con los puzzles. Ya, estoy hasta los huevos. Bueno, venga, vamos allá. A ver, ¿cómo se supone que hago este puzzle? Mierda. ¿Y, eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no he hecho nada? Oye, ¿eh? ¿Por qué? ¿Tengo que mover esto? ¿De alguna manera? ¿Cocina? A ver. Oye, esta, esta, esta. No, no lo entiendo. A ver, ¿está claro? Vale. ¡Listísimo! Vale. Y a ver este. Pero ahí falta un... Bueno, se va. Falta un tubo, ¿no? Ah, que bien. Ah, que bien. Es que de puta madre, ¿eh? ¿Y ahora cómo pasó por ahí? Yo, eres... Eres... Eres listo... Listamente tonto. Ah, mira, no, por aquí. Ya me he asustado, tío. Ya me he asustado. Chato, rubio. Vente, vente pa' acá, rubio. Que me he asustado. Igual tengo que tirarle menos, ¿verdad? No, tío. ¿Cómo das? Que vale, tía, tía. ¿Y cómo lo hago? Ah, el lopeyo. El lopeyo mandarino. Un rey es tontos, pero yo que encima soy todavía más tonto, pues imaginaos. Vale, gracias, chaval. Púntele. Se va a ir a tomar por culo ahora mismo. ¿Cómo es eso que anda a hacer falta de pez? Vale. Hostia, vale. No. No. Ahora sí que me he atrapado, eh. Ahora sí que me ha jodido, tío. No me toque los huevos. No me toque los huevines. No me toque los huevines, tío. Vale, esto se mueve pa' allá también. No, quiero. Quieto. Coño. Vale. Si me movería este pa' aquí, estaría justo aquí. Estoy arriba. Pero ahora, voy a decir, me voy a mover este. ¿Cómo pones? Ahora este. Lo pillo, más o menos lo pillo, pero es un asco de culo, eh. Es un asco de culo de esto. Coño, mueves, eh. A ver, se me lo hago, hombre. ¿Al tanto lo tengo que ser o me chupo el dedo? Chupo el dedo, seguro. O sea, creo que... Quiero que ya me voy a mover este. Si no me va a pasar lo mismo. Allá. Me voy a mover este de aquí, ahora. Por esto. Me voy a mover este de aquí. Y listo. Y me voy a mover este de aquí. No. Vale. Y por último, este de aquí. Y ya está. Qué bien. Están todos los huevos. Están todos, tío. No, pero falta ni uno. ¿Qué falta ahora? Fina, por Dios. Pégale una hostia a esto. Dándole a la X, eh. Llevo dando a estas mierdas. Confina durante mucho tiempo. Y ahora, de repente, a la X. A la X. Me parece genial. Por cierto, he dicho que llevo igual como... No sé. Uy, eso sonó mucho a Zelda. Llevo como sin jugar a este juego. No sé, un par de semanas. Un par de semanitas. Muy largas. No, ¿verdad? No lo he dicho. Vale, con eso congelaré con Velvet. Hombre, Velvet. ¿Cómo era tu voz de pija, no? Mira lo que hiciste. Encontraste las cinco llaves. Inundaste nuestra base secreta. El agua lo cubrió todo. Y destrozaste todo en mi jarroni. Eres... El gran destructor. O sea, por eso me llamaba el gran destructor. Ay, venga, no me toques lobo, de verdad. ¿Qué pillo más gilipollas? Venga, a ver. Entonces, así fue como te convertiste en el gran destructor, Yu? Creo que no se hemos esforzado para nada. Pero aún así debemos detener al profeta. Nos encontraremos con él en el futuro. Está realmente loco. Él debe estar detrás de un gran desastre. Este era algo así como pijota, ¿no? A ver cómo... O sea, ¿ves esas gatitas que salen bajo el agua, Yu? Creo que puedo usar mi poder para congelarlas. O sea... Vale la pena intentarlo, ¿no? O sea... Vamos a ver si es verdad, niña. Pues si es verdad. Las congela. Moneda y vida. ¿Qué? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Por qué hoy estáis entrando tanta gente en nuestra base secreta? ¿Quieres prevenir el gran desastre, no? Coño, mira quiénes son tú. Joder, a por muy tiempo que no les vemos, ¿no? A los mierdas estos. El gran desastre. ¿Qué desastre? ¿Eh? ¿Eres un demonio? ¡Ey! ¡Te pregunto algo! ¡Te pregunto de mí! Mal hablan estos. Yo... ¡No me coman! ¡Te lo contaré todo! ¡Era nuestro plan! ¡Mío de unos amigos! Para el 50 aniversario, ¿verdad? ¿Qué es que el gran desastre te sucediera? Aunque es por su culpa. De los adultos. Ellos nos canta... Ah, vale. Nos canta y caro. Sin fuegos artificiales. Entonces nos las arreglamos para poder iluminarlo todo. ¡Y pum! Pero eso es todo, lo juro. Pero ahora es cuando te voy a matar. ¿A eso le llamas el gran desastre? Un gran desastre es cuando toda tu gente son borradas del mapa. Es cuando todo lo que te queda es la ira y la voluntad para vengarte. Ten paciencia. El verdadero gran desastre pronto llegará. El que les hará probar el gusto a la humanidad. Ah, el gusto a la humanización. Y la derrota. Siempre me pasa igual que cuando intento poner una voz y empiezo a leer, no me da la voz y el leer no me da el que vengarán los crímenes que los humanos cometieron. ¡Hemos recolectado toda la energía de este lugar! Solo un poco más. Un poquito más. Ahora habla al otro, ¿no? Ah, ¿no? ¡Soy yo! ¿Quiénes son los chicos nuevos? ¿Soy vosotros los que encendréis la chispa del gran desastre? ¡Estamos aquí para deteneros! Oh, ¿de verdad? ¿Crees que podéis luchar contra vosotros? Cuando en realidad estamos preparados para morir por nuestra causa. O sea, no le temo al peligro. ¡Grand destructor! ¡Sálvame! Ahora quieres que te salve. ¡Eh, te tenemos aquí y ahora! ¡Y así protegeremos el futuro! ¡Eso, ya lo veremos! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea el grupo! ¡Todo el mundo quieto! ¿What? ¿Coño, y eso? ¿A dónde se fueron? ¡Detrás de nosotros! Es una moscada. Es una moscada, ¿de verdad? Sabía que eran peligrosos. Ellos no pueden hacernos nada. Porque nosotros somos... ¡Los Power Rangers! ¡La fuerza especial es imperiale! La fuerza especial es Ginjo, eso está claro. ¡Quedas arrestado! ¡Excelente! O sea, un perdón. Gracias a vosotros seremos capaces de detener a esos demonios. ¿Demonios? Nadie dijo nada a unos demonios, ¿verdad? ¡No! Los sospechosos son un joven hombre y dos mujeres. ¡Humanos! ¿Cómo? Definitivamente son ellos, tío. O sea, ¿yo? ¿Yo qué he hecho encima? ¡Plum! ¡Cherry! Creo que es el momento de que nos marchemos. ¡Yuuu! ¡Rápido! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Quita! ¡Grande instructor! ¡Me encargaré de las fuerzas especiales! Ahora somos... ¡O sea, gracias! Hostia, esto está conectado, ¿no? Vale, sí. ¡Corre! ¡De verdad! Me... O sea... ¿En serio el mierdas ese? Lo mejor que podemos hacer ahora es ir todos los demonios. O sea... ¿En serio se van a encargar el...? ¿What? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios, no? ¿No? ¿No lo seguisteis? ¿Qué? Ya estoy combinando tres voces a la vez. ¡Apresúrate y me encargaré de ellos! ¡Cuídate! ¡Cuídate! Bien, disfrámonos un rato. A por ti, cabrón. Ya verás. ¡Uh! Vale. ¡Ah! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Vale! ¡No me esperaba esta mecánica del juego! ¡Me gusta! ¡Me he perdido y me gusta! ¡Eh! Tío, la cámara va más lenta que yo. Tengo que ir un poco más lento. Vale. Ok. Vamos a darle poder... ¡Power, power! A Fina. Tío. Ahora eso no... ¿What? ¡No! Eso no lo sabía. ¡Que no! ¡Che, che, che! ¡Te vas a morir! ¡Va, va! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Vale, ya le he pillado el tranquilo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No llego! ¡Qué hijo de puta! ¡Nanana! ¡Venga, al final! ¡No, que cabrón! ¡Que guarrada! ¡Que guarrada! ¡Que guarrada defending, hijo de puta! ¡No, ahorra, ahorra, ahorra! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Vale, aún no ¡Qué palizante has comido ahí! ¡Va! ¡No! ¡No! ¡Le he dao! ¡Le he dao a saltar! ¡Le he dao, tío! ¡Le he dao! ¡Vamos, vaya! ¡FULL POWER REY! ¡Te voy a pillar, cabrón! ¡Buah! ¡Qué palizante has llamado ahí! ¡Ven aquí, perro! ¡Que te voy a pillar! ¡Te voy a hacer lo que le hice a la gata negra en Spiderman cuando la pillé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No corran, nene! ¡The one you! ¡Uh! ¡Cómo ha corrido, ¿no? Vale, eso ha sido un punto de control, creo ¡Mierda! ¡Igual! ¡No tenía que haber... ¡Ven aquí! ¡What! ¡Mierda, tío! No, desde el principio no ¡Ah, vale, bien! ¡Punto control! Vale ¡Corra, brorra, brorra! ¡Uh! ¡Vale! Ventiladores Hay que ir con los ventiladores ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, tío! Lo perdí ¡Va, va, 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 va! ¡Ventiladores POWER! ¡Cabrón! ¡Eh! ¡No vale, tío! ¡El ventilador! ¡Ventilador POWER! Y como encima la cámara va más rápido que... O sea, va más lento que yo ¡Yoy! ¡Que no! ¡Que te vas a morir bastante bien muerto! ¡Cabrón! ¡No, Diego! ¡Uh! ¡Sí, eh! ¡Muérete! ¡Cabrón! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Creías que iba a ir por abajo? ¿Eh? ¡Asqueroso perro de mierda! Pues va a ser... Que no O que sí ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! La cámara me ha puteado bastante bien ¡Venga ya, tío! O sea, de verdad La cámara me ha jodido ahí bien Hostia, esta zona es súper jodida Súper jodida es esta zona Porque es que encima Sabéis que es lo peor Que la cámara cuando va para delante O sea Yo sigo andando ¿No veis cómo corre hacia delante? Cuando salta Sobre todo es una puta ¡Que te mueras ya, coño! ¡Pero cuánta vida tienes! ¡Che! ¡Esta vida tiene! ¡Chillo, este! ¡Yo, tía! ¡Tía! ¡Uh! 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 ¡Muérete! ¡Asco de tío! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! De verdad Me ha dado mal por culo Te la vas a comer Pero bien gorda, además ¡Oh! ¡Uh! Creía que se me le iba a comer ahí ¿Verdad? ¡Va a ser que no! Estás aquí ¿Dónde está? ¿Y ahora? ¡Hostia! Eso era muy Mario, ¿eh? No, esto es muy... Esto es muy... Eh... Mega Man, tío Esto es muy Mega Man Esto es muy Mega Man Muy Mega Man Ya te digo yo ¡Jeje! ¡Super Mega Man! Ahora que hemos Terminado de conectar Es hora de ponerse serio ¡Hostia! ¡Vanfai! Yo te voy a matar así Tío, eres muy débil, ¿sabes? Pero débil O sea, como no tengo Una segunda fase ¡No es cierto, pelón! ¡Eres muy fuerte! Quizás puedas detenerlo Protegerlo Y su propia la cura Plum y yo No fuimos lo suficientemente Poderosas ¡Ah, que son mujeres! Ayúdalo Él no tiene familia ¡Ah, que son mujeres! Yo pensé que eran tíos, ¿sabes? ¡Le he matado! Le he matado, tío Soy un puto asesino de 10 años O sea, menos ahora mismo Me mataría si me viera a hacer esto Un cofre Vale, ya sé dónde voy a estar Seguro ¡Nosotros dos se escaparon! ¡Tenemos que encontrarlos! O sea, probablemente se encuentren muy lejos Pero debemos encontrarlos Si queremos detener el gran desastre Aún no me lo creo Si lo que dices es cierto ¿Qué podría haber causado esa gran explosión? O sea, se requiere una gran cantidad de energía No lo sé ¿Alguna idea, Yu? ¡Nope! Es un gran misterio Como el de Spiderman De Honko O sea, lejos de casa Probablemente no encontremos ninguna pista en Yeroba Mejor busquemos en otro lugar O sea ¿Se meten en mi cuerpo a las mujeres? ¡Guperde! ¿Dónde estoy? A ver No sé qué casas hago Vale Me lo imaginaba ¿Te lo pago en un guberde? Vale Bueno Voy a dejarlo aquí Y habrá edición No sé si el vídeo quedará muy corto Este ¿Cómo se salía de esta ciudad? Por aquí, ¿no? Vale, sí, por aquí No sé si con la edición quedará un poco corto Pero Pero bueno Yo no sé Igual No sé cuánto llevo, ¿eh? Llevo poco o llevo mucho Llevo 28 minutos Entre que hago cortes y no hago cortes ¡Hola, gente! Nos vemos en el próximo vídeo Que yo voy a grabar a otro Porque me apetece Llevo tiempo sin jugar a este juego Y me apetece jugar otra vez Así que Nos vemos En el siguiente capítulo ¡Adiós!